¿Qué tal Transfans? Este es Trooper. En esta ocasión les traigo otro nuevo video review. Y pues... Este es un mini, 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 mini review. ¿Qué es eso? Dirán. Ni siquiera la cámara enfoca bien. Bueno, este es de... Este review es para Sparplug y Spike de los juguetes que han sacado o las figuras que han sacado la compañía o los fans, el grupo de fans, Impossible Toys. Como se pueden dar cuenta, son unas muy bonitas representaciones de estos personajes que, pues, a diferencia de los personajes humanos de Animated, creo que estos han sido más importantes. Y pues, están bastante detallados, como se pueden dar cuenta, y también están bastante enanos. Traen su bolsita ahí en su... En su camisa de... De... De trabajo. Traen su... Su base para poderlos... Poderlos parar. Eh... Vienen en estos empaques. Aquí está, Impossible Toys. Y son muy baratos. Ahora que me compré el G3, pues, aproveché para traérmelos. Y pues, este... Están muy baratos. Se los recomiendo si son admiradores de... O gustosos de... De los G1. Ahora... Vamos a... Vamos a... Bueno, vamos a ver algunas cosas primero. Eh... Vienen con... Su casco. Que lamentablemente no... No, este... No embonan. Este casco no es de él. ¿Cómo sé que no es de él? Pues, eh... Porque lo puse en un lugar que... No... No tienen ninguna diferencia. Son iguales. Y, este... Y, pues... Estas realmente son figuras de display, ¿no? O sea... Solamente son para... Ah, no. Parece que sí son diferentes. Sí. Sí son diferentes. Una es más grande. Y Sparkplug está más cabezón. Así que vamos a tratar de... Ponerle su sombrero. Perdón. Su... Su casco. Que se le cae. Ahí está. Eh... Cole. Y... Ahí. Están enanos. Enanísimos. Ah. Ahora. ¿Por qué están tan enanos? Bueno, ahorita... Eh... Sí. Bueno, ahorita se los voy a mencionar. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Cada uno... Viene con una llave de tuercas. Que, pues... También es difícil... Ponérsela en las manos. Ahí. No lo estoy dejando ver nada. Perdón. Aquí están, ¿sí? Están demasiado enanos. Eh... Me cuesta trabajo agarrar la... La... La llave. Créanme que... Es difícil. Ay... Bueno. No vamos a perder tiempo en esto. Articulaciones. Tienen sus buenas articulaciones, eh. Pueden levantar los brazos. Para dar... Eh... Un abrazo de zombie. Por ejemplo. Ajajaja. Cerebro. Ay. Se le cayó el cerebro. Eh... Las piernas. Voy a quitarlos de aquí, de la base. Las piernas pueden moverse hacia adelante. Y, pues, está padre esto, ¿no? Ahora. ¿Por qué están tan enanos estas figuras? Ah. Pues resulta ser... Yo no tengo un micromaster. Perdón. Un microman. Pero resulta que estas figuras tienen el tamaño de un microman. ¿Y para qué? Dirán ustedes. Ah. Pues para lo siguiente. Se supone que estos fueron sacados de esas líneas, ¿no? Ah. Pues podemos montarlos. En las figuras. ¿Cómo la ven? Bastante bien, ¿no? Nunca había visto a Wheeljack montado. En mi vida. Bueno. Nada más el día que llegó el... Que me llegaron las figuras. Ahí lo podemos ver. Estrenando a Wheeljack. Ay. Este Wheeljack está medio... Sucio. Una disculpa. No le he lavado... No lo he llevado al Car Wash. El tamaño de estos personajes... Aquí lo van a ver. Está bastante... Enanísimo. A ver, vamos a ponerlo acá arriba. Ahí lo ven. Bien. Bastante bien, ¿no? Ay. Sparplug también tiene sus articulaciones en los brazos. Estas son de... Ahorita que están nuevecitos, cuesta trabajo moverlas. Son de un... De un... De un... Este... Están hechos de un plástico suave. Ay. No lo estoy dejando ver nada. Perdón. Son de un plástico suave. Que no... Este... Parece que no se rompe fácilmente. Eso espero. Eh... Spike. No les voy a enseñar el detalle de Spike. Aquí está. Y pues así se vería con su... Así se vería Spike Control. ¡Ah! Se me hace que les voy a poner algo ahí en el... Les voy a poner algo de pegamento... Que no sea muy... Fuerte. Pero pues... Están padres, la verdad. Están padres. No tengo a Optimus Prime por aquí. Pero... Pues me conseguía... Alguien... Muy parecido a él. Y pues... Qué padre esto, ¿no? A mí se me hace... Muy padre que pueda... Montar estos... A estos dos... Personajes. Y ahí van adentro. ¿Cómo la ven? Luces. Luces. Ahí están. Cámara... Enfoque. Necesito enfoque. Bueno, ahí están adentro. Y pues es un buen detalle, ¿no? Que... Que este grupo de fans haya sacado estas figuras. Este mismo grupo de fans... Van a sacar... Van a sacar... A... Arcee. Y pues... Yo soy uno de los que están ansiosos porque salga esa figura. Pues va a ser... Va a ser sacada de... Directamente del G1. Quise... Quise estas figuras ponerlas en Hound. Pero créanme... Están enanas. Hound es... Inmenso. Este Hound es inmenso. Me hubiera gustado este... No, no, no me hubiera gustado. Creo que si hubieran sido más grandes no hubieran cabido en los... En los G1. Pero, o sea, aquí están. Como si fueran niños. ¿Cómo los ven? Están simpáticos, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pues... Este fue Trooper con otro review. Gracias. Ahí tienen Spike. Ah... Este fue Trooper con otro video review. Eh... Sparkplug y Spike. Gracias. Voten por las figuras acá abajo. Nos estamos viendo a la próxima. Bye.